Hola, chicos. Sin mucha demora, hablemos de esta hermosa modelo. Feliz nueva y buena semana para todos y cada uno de ustedes. Espero que todos lo paséis genial. Aquí vamos. Nombre del modelo, Demi de Bries. Ocupación, modelo holandesa de talla grande con curvas, representante de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencia de TikTok, celebridad de Internet, figura pública, modelo de belleza y personalidad de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Egmond Daan de Noef, Países Bajos. Fecha de nacimiento, 23 de diciembre de 1999. Signo zodiacal, Capricornio. Residencia actual, Ámsterdam, Países Bajos. Herencia, holandesa. Origen racias, blanco. Representante de la marca, Bottega Veneta. Agencias de modelos, modelos de ADN, gestión de modelos Viva a nivel mundial, gestión de modelos Why Not y gestión de modelos Wilma Backer. Demi fue descubierta en una tienda de Zara. Actualmente estudia diseño de interiores en una de las universidades de Holanda. Su debut en la pasarela ocurrió cuando desfiló como exclusiva para Prada durante la temporada primavera barra diagonal verano 2018 de la Semana de la Moda de París. Demi ha aparecido en revistas de moda para E.G., Harper's Besard, Marie Claire, InStyle, La República de Lledone, Glamour, V, Document Jornal, Open House, Glass, WWWD, WW Interview, Muse, M. Le Monde y Dabon. Sus desfiles incluyen Cristian Dior, Valentino, Kenzo, Prada, Gucci, Erdem, Roxanda y Lincic, Simón Spearmain, Alexandre Bautier, Antonio Berardi, Mugler, Wanda Nylon, Estella McCartney, Paco Ravane, Céline, Hermès, Isabel Marant, JW Anderson, Topsaop, Burberry, Narciso Rodríguez, R13, Lacoste, Escuela Pública, Autorretrato, Calvin Klein, 3.1 Philip Lim, Philip Plein, Massimo Dutti, Coccinelle, Zara y Teori. Ha modelado para Bottega Veneta, Hugo Boss, Christopher Kane, Zadig y Voltaire, Azaro Paris, Boden, Dolce & Gabbana, Drais Van Noten, Eli, Erdem, Emilio Pucci, Hermann Nosterbino, Gabriele Colangelo, Gabriela Ears, Giorgio Armani, Harvey Nichols, Wissanzan, John Galliano, Lambin, Leftis, Moda Operandi, C.S. Marjan, MSGM, Moncler, Monse, Nina Ricci, Peter Pilotto, Filosofía, Preendetorn, Tombregatzi, Ralfi Russo, Rochas, Sideszloé, Van Cleef y Arpel CI3. Models.com la eligió como top newcomer en 2018. La siguiente es su información detallada, seguidores de Instagram, 340.000. Patrimonio neto, 3 millones de dólares. Las formas de ganar dinero son el modelaje, la publicidad y los patrocinios pagados. Características físicas, color de pelo, rubio barra diagonal rojo. Color de ojos, azul. Altura, 5 pies y 9,5 pulgadas de alto. Peso, 70 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Contornos del cuerpo, tamaño del busto, 30 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. Talla de zapato, 9 US y talla de vestido, 4 a 6 US. Estado civil, desconocido. Me alegra que siempre estés aquí para ver nuestros vídeos.